Voy ¡Uy! Tenía efecto ¡Ay, no, no! ¿Lo limpi? ¡Uh, lim... Listo, tengo caballo de arriba Creo que viene otro, ¿eh? Sí, viene otro No, toca ¡Uh, mi amor! ¡Ahí tení otro caballo! Limpito, ¿eh? Está medio tocado, pero bueno ¡Veo! Tenía cero de vida Cero de vida, vale, vale, come un poquito Se pone vivo ¡Viene! Ahí está ¡Mortenage!